Y no debes entrar Ok, hermanos, vamos a hablar por los enfermos Todo el que está enfermo, levantemos la mano Todo el que está enfermo Sauri Sauri, ¿qué tú tienes? ¿Te está doliendo ahora? ¿Tú crees que Dios te sana? Cierra tus ojos Sauri, mírame ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste acá? Te soplé, ¿verdad? Tócate el oído, mira a ver ¿Cómo te sientes? ¿No te duele? Hazte así ¿No te duele? Miren ¿Sabes por qué yo no he puesto a este niño? Porque me atrajo la atención Un niño igual que él subió en Colombia a la plataforma Había miles de gente Y nadie, 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 la gente tiene temor El niño no le importó la vergüenza y subió Y no se me despegaba de al lado Y le decía, ¿qué tú quieres? Y él callado Y al último me dijo, que tengo los pies planos Y quiero que Dios me le ponga curvatura Le digo, pues está hecho Y le quitaron los zapatos y tiene los pies Creada la curvatura Hay que ser atrevido a veces ¿Cómo se llama usted, hermana? Amarilis ¿Cómo? Amarilis ¿Qué pasó con usted? Sí, yo había ido una cuanta vez al médico Con un problema en el estómago Me daba un caliente Me subían muchos gases Muchos gases por arriba, hermano Muchos gases De tal manera que me congestionaba como el corazón Y me daba una taxa ficaria muy fuerte Y el día El día primero Hoy hace un año Estábamos ahí Y usted oraba Gloria a Dios Yo sentí Aunque en ese día no me sentí el malestar Pero yo sentí que me subieron tres gases Y yo dije, gracias Señor Porque tú te llevaste eso Entonces Señor Desde esa vez Nunca más he tenido que tomar Ni el antiácido Gloria a Dios Que tampoco hay ganido que tomar A la iglesia Oye, pero hoy he venido aquí Porque tengo una desviación en la cuerpo Y me estoy tomando terapia Dos veces a la semana Y creo que Dios puede hacer un milagro Una vez más ¿Cómo usted se llama, me dijo? Amarilis Amarilis ¿Cómo fue el año pasado? Amén ¿Tu problema en el estómago se fue? Se fue, amén ¿Y ahora tiene un problema dónde? Una desviación en la columna Me estoy tomando terapia dos veces a la semana ¿Y tú tienes fe? Amén Dios Va a hacer un milagro Préstame tu cartera Ponte de espalda hacia mí De frente a San Ello Gracias Señor Grande es tu fe Ángase como tú quieras Gloria a Dios Ok Miren queridos hermanos Yo sé que Dios hace milagro Mis ojos han visto cientos de milagros Mucho, mucho, mucho Pero yo no sano a nadie Y si Dios no te sana Yo no Así que Yo te toque o no te toque Es Dios que te tiene que tocar Amén Así que si tú pones tu fe en Dios Vamos a orar Y Dios hace un milagro Amén 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 Hay una mujer que yo la mandé a pasar Ven acá No, la que está allá La otra La otra Ella no La otra Su nombre Algo grande Aleluya ¿Dónde está? Es usted La de la bruta azul La de la bruta azul Exacto Esa Algo grande Viene hacia ti Lo puedo sentir Algo grande Viene hacia ti Lo puedo sentir Algo grande Ven acá señora Míreme ¿Usted es cristiana? Sí Para la honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué usted tiene? Fui así de trabajo hace 7 años Me partieron las dos piernas En la cabeza ¿Qué es una pierna más corta que otra? Sí Mira Trece tornillos en esa pierna ¿Cuánto? Trece tornillos Trece tornillos tiene ahí ¿Qué tú quieres? Que Dios te lo aprieta Te lo quite Que me lo quite Y que mis piernas Se Reciban La La cura completa Mira No hay silla aquí Para yo poder orar Pero levanta tu mano Padre Padre Tócala Tócala Déjala ahí Hermano Esto se ha salido un poco de control Levanten su mano Yo voy a orar Ven acá Déjala ahí Ahí déjala y voy a orar por ella Amén Todo en este enfermo Levanten su mano Ay hombre Para este niño El que cuida a los niños Aquí ahora ¿Y de quién este bebé? ¿Pero y qué es lo que tiene? ¿Qué tiene este? Él tiene problemas de aquí Lo iban a operar ¿Ah? Él tiene problemas en la garganta Y lo iban a operar Entonces no tiene sangre Pero tampoco se le podía poner la sangre Porque no tiene plaquetas Ay ¿Cuántos años tiene? Un año Gracias Señor Toma Mírame Estás sano de la garganta Levanta tu mano Y créelo Gloria a Dios Algo grande Viene hacia ti No puedo sentir Algo grande Viene hacia ti No puedo sentir Hay alguna cuanta Que tienen allí Patentifica De varón Dile que pase Patentifica Algo grande Algo grande Viene hacia ti No puedo sentir Que tienen ¡Vamos! no me voy a sentir ya no hay de venir desde aquí no me voy a sentir ya no hay de venir desde aquí no me voy a sentir no me voy a sentir que quiero sentir mírame mírame no puedo sentir algo grande de no sentir no puedo sentir no puedo sentir no puedo sentir no puedo sentir voy a dar por ti ya mismo, no te apures como se llama usted? Lilian de Jesús que pasó contigo Lilian? el año pasado yo subí aquí arriba, con mis pies lleno de lobo como ahora mismo, bendito Dios y recuerdo que usted decía, no te preocupes porque tu pie es tan sucio, si el Señor va a ser un milagro grande mi pie estaba un dedo más largo que el otro yo no podía ni siquiera lavar porque era muy afanoso y me dolía mucho me daban piedra cada vez que lavaba porque no podía hacer fuerza y el Señor hizo dos milagros en uno porque cuando usted decía el Señor hoy sale al cáncer bendito sea el Señor a mi yo he tenido un dolor grande en este dolor en el seno como yo lo especificaba y la gloria sea para el Señor algo salió corriendo de mi seno bendito sea el Señor yo estoy aquí como una culegrita que salió corriendo aleluya bendito sea el nombre del Señor y no todo eso el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida gloria a Dios el pie mas nunca a mi le están derecho gloria a Dios para los que no creen el derecho y este es los pies derechitos hace un año hace un año dale un aplauso a Dios ay que bueno es el Señor como se llama esta criatura yo quiero ver a la mamá aquí gracias Señor dile a la mamá que lo venga a ver para que ella me diga que pasa vamos a ver traenlo ok levanten su mano va a hacer una oración por la enferma y va a hacer una oración por el hacha grandes cosas todas las cosas están haciendo el Señor muchas cosas están haciendo el Señor muchas cosas están haciendo el Señor las agentes cosas buesan todas las cosas son dye y le ponemos en ese caso estamos entendiendo como te llamas qué pasó contigo pero cuando dijeron el que está enfermo y yo me puse a meditación con dios y cuando yo fui otra y el fibroma desapareció cuando fui al médico me hicieron otra sonografía y el doctor me dijo yo no sé lo que pasó pero que aquí terminaron oye eso ¿qué tiempo tú tenías con ese fibroma en la matriz? yo tenía unos meses pero era un dolor desesperado y el doctor me dijo yo te voy a hacer algo pero no es seguro de que se puede barato que era para ver y cuando fui ya no tenía nada y sin otra sonografía y no encontraron nada hace un año de eso ya de que Dios te salva hace un año hace un año y está sana después de un año no hay fibroma, se fue el aplauso a dios gloria a dios ok ok escuchen muy bien vamos a orar tú que estás enfermo mira a jesucristo aquí ni los pastores ni yo ni nadie san es Jesús así que la gloria de él y si no le va a dar la gloria pues gloria a él sea la gloria cerra tus ojos levanta tu mano cerra tus ojos gloria a Dios padre yo te doy la gloria y la honra en esta hora yo te quiero rogar que derrame la unción de milagros liberación sanidad el que no bebea el que no habla hable el que no oye oiga Dios toca los huesos toca los nervios los tejidos el páncre la matriz la espalda la columna los riñones la piel los dientes la muela el pelo el oído la lengua ahora 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 enfermedad cel tumores fuera hernias fuera parálisis fuera células muerte del cerebro reciban vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora ahora en el hermano del sonido damos un toquecito aquí ahora 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 enfermedades fuera espíritu de enfermedad sal 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 muelas dañadas sean arregladas Dios ratifica muelas aquí Dios cansa a Dios a milagro ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe 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 ahí está ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios recibe 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 hurra 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 calla esa joven que se cayó cuidado sanalo sanalo sana eres sana eres libre ahora Dios te opera hurra 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 se va a la pilarse donde está en el nombre de Jesús ahí está Dios sanando Nos alegraremos de Dios. 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 Gloria a Dios. ¿Dónde está la mamá de esta niña? La mamá de esta niña, ¿dónde está? Venga aquí. Venga ese niño, por favor. ¿Dónde está la mamá de esta niña? ¿Dónde está la mamá de esta niña? Nos alegraremos de Dios. Esa muchacha tiene un espíritu de enfermedad. Suéltala, suéltala. 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 Suéltala, hermana. Suéltala, dije. Sal. Amén. Ahora agárrenla. Permiso, papi. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo? Ella es solda muda. Yo acabo de orar por ella. Mírame. Ser libre con la sangre de los hijos. Libre. Está acá. ¡Viete! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Mira, hermano. Es fácil. Es fácil. Decir a un mundo así. Mamá. Y ellos pueden leer. Pero decirle así. Mamá. Papá. ¡Te amo! Que no me está viendo el labio. Es porque está oyendo. ¡Dale el aplauso, Dios! Mira, ella no habla bien porque está aprendiendo. Son sus primeras palabras hoy. ¿Usted nació sabiendo hablar? ¿Qué es lo que se ha enseñado? ¿Qué es lo que se ha enseñado? Háblale con cuidado porque ella oye bien fuerte. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Y cómo se llama? El 30 de TV cumple 6. ¿Y cómo se llama? Elay. Elay, soy la muda de nacimiento. Dios le habla en los oídos, oye y habla. Todo eso es para la gloria del Señor. A ti. A ti, Padre. Se ve en gloria. Muchas bendigas. Ok, abrázame. Abriétame duro. Duro, duro, duro. Y camanzó la masaya. Duro, duro, duro. Ya. Ya. Mira a ver el cuerpo, toca, mira a ver. Mira a ver la barriga, mira a ver. Mira a ver, mira a ver. Mira a ver, mira a ver. Mira a ver. Mira a ver. Santo. 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 ¿Cómo te sientes? Oye, oye, compa. Mira a ver. Mira a ver, mira a ver. Está sano, den aplauso. Fuente el aplauso al Señor. Oye, usted ha peleado mucho esto, ¿eh? Usted ha peleado esa bendición. ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted tiene? ¿Cómo? Mira, mira a esa. No te preocupes. ¿Qué tú tienes? Tengo dos senos llenos de quinto. ¿Los dos senos? No puedo operar. Son muchos. Son muchos, no te podemos operar. Quita la cartera de la cartera. Los médicos no te podemos operar. Gracias a ella, mira, no te preocupes. Tienen un seno lleno de quinto. Si te operan, puede ser un problema, ¿no? Puede, puede. Puedo operar y lo usan. No tengo que operar. No me denuncian. No me pueden sacar todo. ¿Y tú crees que Dios puede, sí, puede operar? No puedo. Por eso es tu peligro. Diga al pueblo conmigo, Dios, ahora mismo, tu mano se encendirá sobre tus senos y todos quipen los que hagan, todos desaparecen. Ahora, 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 ahora. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Aleluya. Señora ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Sintió tu gloria Tóquese los celos Mira a ver ¡Pasada! ¡Pasada! ¿Vamos? ¿Cuántas pelotas te sentías? ¿Cuántas pelotas te sentías? ¿Quién? Caballero era una más que siente uno ¿Cuál es el tiempo a eso? ¿No está desapareciendo también? Se fueron todas, le quedaba uno Y se está bien, ¿qué? Se quedan el tiempo Poderito no puede haber esperado Pero llegó León Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó el café ¡Pasada! 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 Soy sueno, yo la llena de un pie. Yo la llena de un pie. Ay, soy sueno, yo la llena de un pie. Ay, soy sueno, yo la llena de un pie. Ustedes deben estar de todo el tiempo, como de las siempre ahora. Un chinchino, un chinchino. Ahí ya se va, ahí ya se va. y gracias Señor porque tú me operaste y ya los médicos no me van a operar porque tú lo hiciste para tu gloria para tu gloria gracias con llana con llana amén con la mano de Dios pagando otra vez y aquí, mírame Dios, ya no hay nada ya no hay nada le da el aplauso al Señor fuerte 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 la pescosa ha hecho el Señor la pescosa ha hecho el Señor la gente siempre primero porque vamos a cruzar al Señor entonces lo sacro en el color ah tú no hay nada ¿Cómo? ¿Mucho neto? ¿Cómo dime que no te que no te va? Sin riñón, no me voy sin riñón. Tengo que irme con un riñón, aunque sea uno solo. Yo he sufrido mucho con esto, con mi abrazo ya. No me caen las puchones. Por favor, con mis hijos, caramba, yo los quiero vencliar. Si no me pongo riñón, me voy a morir pronto ya, porque nunca están me poniendo sangre. Ayúdame, Señor. Señor León, dame la espalda, ponte la espalda. Padre, yo te ruego, Dios, habrá algo imposible para el Dios de los Cielos, sea testigo el Cielo, y sea testigo de la tierra, que tú eres el Dios, que pone riñón al que no tiene, y que el Dios de este testimonio salga en todo este pueblo. Ahora recibe riñón nuevo en el nombre de Jesús. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, que crea. que viene acercando a su personaje. Padre, tú me oyes. Padre, tú estás en el cielo, y gobierna, y tus ojos están sobre la tierra. Sonido, dame sonido. Envíame dos riñones con ángeles. Ahora. 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 Ahí vienen. Van a sentir mucho cuando sean ángeles aquí. Hay gente que van aquí brincando, porque van a ver. Vamos 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 ¿Qué pasa contigo? Tengo cáncer en un seno, me querían incultarlo Yo le dije que no, que el único que podía jurar era Dios ¿Tu seno derecho? Ven acá Es mudo Más allá Más allá Dame tu mano derecha Pónsele en su seno, en el derecho aquí Tócalo con tus manos al seno Tócalo con tus manos al seno Cáncer Cáncer Sal 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 de ella ¿Cómo te sientes la espalda? ¿Y los riñones? ¿Cómo te sientes? Tienes cuatro años que no orina Dale agua Dale agua por favor ¿Qué orina por tu mamacín? Oh, lo que Yo No lo díelo Güerdad Admira Amado Sal Dip其實 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Baddad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baddad! 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 ¿Qué te parece la managing? ¡Baddad! 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 ¿Cómo tú te llamas? Amarili. ¿Cómo? Amarili. Amarili, mírame. Cuando tenga deseo de ir al baño, vete y orina. ¿Me oíste? Vamos a orar para que te dé deseo de orinar. Aleluya. Si siente orinar, orina ahí mismo. Olvídate de eso. Aquí todo el mundo es maduro y grande. Gracias, Señor. Dale deseo de orinar. Amarili, comprueba que sus riñones están hechos. Están creados por ti. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Inca Masaya! Espíritu de Dios te está tocando, Vanili, ahora. Olven conmigo ahora. Gracias, Padre. ¡Gracias, Señor! Tiene cuatro años que no orine, Espíritu Santo. Tócalo y que orine, Jesús. Aguija ahora mismo. ¡Floje! ¡Suelte! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! Mira, si siento orina, abájate y orina ahí mismo. ¿Qué estás sintiendo? ¡Es un reo! Abájate y orina, si sientes. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuántas cosas ha hecho el Señor! ¡Cuántas cosas ha hecho el Señor! ¡Guando haciendo un milagro! ¡Mira, Señor! ¡Gracias! ¡Vocadera, amigos! Señor, lo que vamos a hacer es ilógico y no debería de hacerse en una actividad estímulo en el púlpito, pero Sol ya sabe la necesidad que tiene, el sufrimiento. Amarili, tú tienes deseo ahora mismo de orinar, si siento orinar, tú te agachas ahí mismo y orina. Olvídate de eso. Que el mundo sabe que el quinto mundo orina. Mirate de eso. Es el milagro de Dios que está hecho en tu vientre. Nota la vergüenza que las mujeres te van a cubrir ahí. Si siento orinar, orina para que pruebe tus riñones nuevos. Cuéntalo a Dios. Cuéntalo a Dios. Cuéntate el testimonio, oramos. Agárrese de la mano todos. Cuéntame, Dios. Cerca de la joven, el señor le puso el riñón. Que por fe lo crea. Porque mientras usted estaba pidiendo que bajara el riñón, vi por detrás de la bocina como un túnel que salía un trineo blanco y se depositaba ahí. No, 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 no. Yo lo creo. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Escuchemos por favor. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios ¿Cómo tú te llamas? Meji ¿Qué tú sentías antes? Una pelota ¿Sentí una pelota ahí? Y eso era la pelota del cáncer, ¿no? Sí Un pequeño tumor ¿Por cuánto tiempo sentías la pelota ahí? En el país va a tener tres meses ¿Tres meses? ¿Y ahorita? Ya, gracias a Dios, no tengo nada ¿No te sientes nada? No Cáncer se fue Tumor de cáncer se fue ¿Y qué sentiste cuando ganaron? ¿Qué sentiste? Está hecho Da el aplauso al Señor Porque está hecho Ella se va a orinar Y se va a orinar Ok, queridos Agárense la mano, por favor Voy a orar De esta forma le doy las gracias a cada uno de ustedes Por invitarme a venir aquí Si Sosúa sigue así Si Puerto Prata sigue así Si el Sibao sigue así ¿Está listo? Sonido Gracias Señor En el nombre de Jesús Bendice este pueblo Bendice a los pastores Bendice a los líderes Los líderes conciliares Todos Este pueblo hermoso Se han bendecido Prosperado En este año Señor Yo quiero Que en este 2006 Tú me uses Para tu gloria Para tu honra Ahora 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 Yo voy a aclamar Para que el hacha Para que el hacha Venga Venga A mis manos A mis manos Hoy Ahora Aquí Ahora Ahora Uy Levante su mano Dejela ahí Sonido Dame un toquecito aquí Dejela ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dios mío Manda tu hacha espiritual Sobre cada mujer Sobre cada hombre Sobre cada niño Sobre cada persona Ahora 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 Dilo Dí conmigo Dios Dios Hoy Ahora Tomo Mi hacha Ahora 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 Yo voy a aclamar Ahí está Dios Recibe, recibe Fuego, fuego, fuego Ahí está, ahí está Dios Si esto sigue así Si eso suave sigue así Si no es tu plata sigue así Yo voy a aclamar Yo voy a aclamar Si esto sigue así Si este país sigue así Si el sur sigue así Si el este sigue así Si el norte sigue así Si el se iba o sigue así Si la capital Yo voy a aclamar 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 Ahí está Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!